El trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Y estos son los bajanes del sur Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y que hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Voy saliendo muy temprano de la central camionera Voy con destino hacia el norte, con rumbo hacia la frontera He rodado el día completo, también la noche entera Mi destino es San Antonio, adentro de Venezuela Entre valles y montañas, ni alcanza otro amanecer Me falta mucho camino, son horas por recorrer Voy de frontera en frontera, también voy de puerto en puerto Transportando mercancías, a diario yo me mantengo Alirio Parra, te fajaste mi hermano Los del gobierno en camino requisan mis cargamentos Pero no les tengo miedo, pa' eso los tengo bien puestos Muchos a mí me critican, dicen que soy mujeriego Dos, tres y cuatro amores, no niego, soy muy sincero Ayer me encontré a Mariana, le pinté un mundo nuevo Miren, no tengo la culpa, ya cambio de gallinero Amaneció entre mis brazos, le dije yo tengo esposa Me contestó, no me importa, sabes que no soy celosa Que no me falte el buen trago, ni la música norteña Soy mulero y no lo niego, con lo que muchos se sueñan Pues me perdonan señores, yo no los quiero ofender Que en tres días voy al oriente, que se les puede ofrecer Gracias por ver el video